Ahora nos desplazamos al puerto petrolero donde la comunidad se encuentra preocupada por el megaproyecto de la Petar San Silvestre en Barranca Bermeja. Una obra que permitiría hacer tratar las aguas residuales de la Comuna 3, la cual esperaba que la entrega se realizara para el mes de mayo del presente año, pero al parecer los tiempos se han corrido. Ángela Jaimes, buenas tardes y adelante. Compañeros en estudio, muy buenas tardes. Pues nosotros logramos dialogar con el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja y él manifestó que debido al tema de la pandemia y por el tema del clima, la obra está un poco retrasada, pero que esta no se va a convertir en un elefante blanco. A través de sus cuentas en Twitter, ambientalistas han denunciado demoras en la entrega de la Petar San Silvestre, proyecto que hace cinco años la alcaldía de Barranca Bermeja adjudicó con un contrato por un valor de 115 mil 432 millones para la construcción de una moderna planta de tratamiento de aguas residuales. A ese proyecto se le ha desembolsado alrededor de 60 mil millones de pesos y apenas se ha ejecutado un 24% de la obra, cuando el porcentaje de ese dinero debería ir en un avance mayor de esta misma. Nos preocupa que esta empresa Macromed, a la cual le cedieron la participación del consorcio Petar San Silvestre, sea idónea para la construcción de esta importante obra de ingeniería y de beneficio ambiental para los cuerpos hídricos de Barranca Bermeja. Tras las denuncias y cuestionamientos de los ambientalistas sobre el avance en la construcción de la Petar San Silvestre, el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja se refirió a dichas denuncias. Quiero decirle que viene avanzando esta obra, en este momento hay 260 personas trabajando, donde el 99% son personas de Barranca Bermeja, donde ya hay un diseño, donde hay una ingeniería, donde los recursos están asegurados. Quiero decirle con toda tranquilidad que aquí no va a haber ningún elefante blanco, por el contrario, es una obra que está avanzando de manera significativa, que hemos tenido contratiempos a consecuencia de lo que se ha generado con el COVID, situaciones sociales, una cantidad de situaciones propias de lo que es el desarrollo de una obra. Bueno, muy bien, esa es la respuesta entregada por parte del gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, para que la comunidad tenga tranquilidad frente a este importante proyecto que se espera sea entregado en los próximos meses. Desde Barranca Bermeja para Oriente Noticias, Ángela Jaimes, estamos informando.